Se le concede el uso de la palabra a la senadora Angélica Araujo Lara para presentar a nombre propio y de diversos senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y se adiciona el artículo 420 del Código Penal Federal. En el uso de la palabra, senadora. Gracias, senador presidente. Buenos días, compañeros. La presente es una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el Código Federal de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal para sancionar la pesca ilegal del pepino de mar. Y acudo ante ustedes a nombre de los senadores Rocio Pineda, Meli Romero, Margarita Flores, Ivonne Álvarez, Lisbeth Hernández, Claudia Pavlovich, Oscar Rosas, Ricardo Barroso y Arón Irizar. En México, la pesca tiene un alto valor económico, social y alimentario, además de contribuir, por supuesto, a la generación de empleos. De acuerdo a cifras del INEGI, en relación a los países con mayor volumen de pesca, en el continente americano, nuestro país ocupa el cuarto lugar. Además, contamos con una gran variedad de litorales que representan una oportunidad para la explotación de las diversas especies que concurren en nuestras costas. Una de estas especies es el pepino de mar, que se aprovecha principalmente en las costas de Yucatán, Campeche, Baja California Sur, Baja California Norte, Veracruz y Sonora. Sin embargo, en la actualidad nos enfrentamos a un problema, ya que debido a su gran demanda y valor comercial en los mercados asiáticos principalmente, la biomasa de esta especie marina se ha reducido drásticamente en los últimos años por su creciente sobreexplotación y pesca furtiva. Incluso, muchas de las veces, se le captura sin respetar sus ciclos reproductivos en detrimento de su nivel de población óptimo. Esta especie es un organismo particularmente vulnerable a la explotación debido a su escasa movilidad. Dependiendo de la especie, se necesitan entre 10 y 12 toneladas de pepino vivo para obtener una tonelada del producto ya seco. Las consecuencias de esta explotación indiscriminada se palpan en casos como el que sucedió en Baja California, donde su captura empezó en la década de los 80, alcanzando un máximo en el 91, cuando superaba las mil toneladas y sin embargo, esto fue en un periodo muy rápido, solamente de tres años, cuando la población y la producción sobre todo, disminuyó prácticamente en más de un 80%. Hoy en día, este hecho comienza a repetirse en las costas de Campeche, Tabasco y Yucatán. Esta actividad, sin duda, ha significado una mejoría en las economías locales. Sin embargo, tenemos experiencias y señales de modificación en los patrones de abundancia y distribución de las especies, lo cual incrementa el tiempo de búsqueda del recurso y los gastos de inversión, así como el crecimiento de la pesca fructiva. Los esfuerzos gubernamentales por evitar esta situación incluyen la puesta en marcha de vedas y la publicación de normas en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, diferentes estudios de las Comisiones Nacionales para el Conocimiento y Uso de la Diversidad, de Conapesca, del Centro de Ecologías Pesqueras, una serie de organismos, por supuesto, de la península, por mencionar solo algunas, han detectado que esta pesca y explotación rebasan por mucho los cupos permitidos por algunas licencias otorgadas. Con base en un dictamen técnico elaborado, en este caso, en particular en el estado de Yucatán, nos damos cuenta de lo que ha sucedido en los últimos años. Se establecieron periodos específicos en los que se puede pescar el pepino de mar y se determinó una veda permanente en las costas de Campeche, Tabasco, Quintana Roo y también en algunas partes de Yucatán. Este acuerdo prohibió la pesca, transportación, comercialización y almacenamiento. Sin embargo, esto no se ha cumplido. A pesar de la prohibición expresa de la captura, la fiebre por su comercialización ha motivado que se implementen operativos que incluyen retenes carreteros y mayor vigilancia marítima para evitar la venta ilegal de esta especie que se encuentra, como ya lo dije, en peligro de extinción. Considerando que su manejo debe preservar los valores de la biodiversidad en los ecosistemas y salvaguardar los beneficios económicos y sociales de las comunidades a largo plazo, son esenciales para la sostenibilidad de las pesquerías de pepino de mar, el compromiso de colaborar, de tener diálogos constructivos entre órganos de gobierno y la industria, así como la participación de los pescadores y las comunidades locales en el proceso de explotación sustentable de este organismo marítimo. Con base en lo anterior, se hace evidente la urgencia de coadyuvar desde este espacio legislativo para evitar la pesca furtiva. La experiencia nos plantea la necesidad de tomar medidas más severas que doten de herramientas jurídicas a las autoridades competentes para actuar y evitar esta grave situación. Es por eso que consideramos oportuno y de primer orden reformar el Código Federal de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal a fin de tipificar como delito la pesca furtiva del pepino de mar. Compañeras y compañeros legisladores, queremos dejar claro que somos sensibles de lo que representa la pesca de esta especie para las familias que viven hoy día de su comercialización, pero somos conscientes también de que se trata de una especie en peligro de extinción y que juega un papel importante en el equilibrio de los ecosistemas marinos y que de no ponerse en marcha medidas severas para protegerla adecuadamente, dentro de muy poco tiempo, el daño económico y ambiental será mucho mayor, ya que no quedará nada de esta especie para comercializar y se dañará el desarrollo de otras especies marinas. Por lo tanto, nuestra propuesta es sancionar con penas más fuertes la pesca ilegal, es decir, cuando esta actividad se dé sin los permisos correspondientes de las autoridades competentes. Por eso proponemos que se sancione de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días de multa a quien de manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercialice con las especies acuáticas denominadas pepino de mar dentro o fuera de los periodos de veda sin contar con la autorización que corresponda en la cantidad establecida por las autoridades competentes. Además, proponemos que cuando la pesca furtiva se cometa por asociación delictuosa en los términos de la legislación penal se impondrá prisión de diez a veinticinco años y de cien hasta quinientos días de multa. Adicionalmente, cuando un servidor público en ejercicio de sus funciones o aprovechando su cargo permita, autorice o tolere este ilícito también se le sancione con privación del cargo o comisión e inhabilitación para ocupar otro hasta por cinco años. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senadora Angélica Araujo Lara. Turnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. Perdón. Sí, senador Jesús Casillas. ¿Acepta, senadora? Igualmente, senador Carlos Mendoza Dávis. Para el mismo asunto, pido a la Secretaría que tome nota de ello con mucho gusto. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora... ...